Muy buenas tardes, buenas noches, buen día. Para todos aquellos que estén observando la presentación de hoy, vamos a hablar acerca de un radiology, el cual está basado principalmente en la aplicación de la resonancia magnética del doble eco del gradiente rápido, preparado para la magnetización del mapeo 3D en T1 sensible, de las bobinas B1 del cartílago de la cadera. Es una validación experimental y clínica llevada a cabo por el Departamento de Radiología, Diagnóstica, Intervencionismo y Pediatría de los Hospitales de Cirugía Ortopédica de Kansas, con la participación también de otras instituciones, hospitales de Suiza, Viena, y también en el servicio de ortopedia del Hospital Cantonal en Fribourg, Fittsburg, Suiza. De manera netamente introductoria, vamos a comentar brevemente que debido al aumento del número de procedimientos para preservar la articulación de la cadera, ha habido una demanda creciente a la hora de la mejora de la toma de decisiones quirúrgicas en función de un estado de la degeneración del cartílago. Si bien la resonancia magnética morfológica estándar es bastante precisa a la hora de hacer diagnósticos del desgarro del labrum, la evaluación del daño inicial de dicho cartílago sigue siendo aún bastante difícil de alcanzar. Entonces lo que busca este trabajo fue puntualmente modificar algunas de las técnicas ya existentes para poder tener un mejor inicio diagnóstico y poder predictivo a la hora de evaluar dicho cartílago. El propósito es justamente ese. Lo que nos habla de manera esencial es comparar la resonancia magnética en 3D con el doble gradiente de ECCO preparado para la magnetización y técnicas 3D del denominado dual flip o de ángulo rápido, utilizando el mapeo T1 de recuperación de inversión bidimensional que se había tenido manejando como un estándar de referencia para el mapeo T1 de los cartílagos. Usualmente se usaron para este fin tanto voluntarios sanos como participantes con dolores de cadera y por supuesto fantomas. Respecto a los materiales y métodos, en el mapeo de T1 se usó un equipo de un campo de 3.0 Tesla en el cual se realizaron tanto los fantomas como los voluntarios sanos utilizando por las técnicas justamente de doble ecogradiente. Y por supuesto también las del doble flip de ángulo rápido con un mapeo en una bobina B1 de campo para poder hacer la corrección del ángulo de giro. Dentro de lo que fue el uso de algunos de los materiales y métodos trata de la revisión puntual llevada a cabo por dichas instituciones. Fueron provistos los equipos por Siemens fueron todos los médicos participantes certificados en los cuales no presentan ningún tipo de vínculo relacionado con la empresa proveedora para evitar justamente problemas relacionados con los conflictos de intereses. A manera netamente rápida podremos hablar acerca de los resultados donde se evaluaron 11 fantomas 10 voluntarios sanos una edad media de 27 años con un rango de 26 y 30 y 20 participantes con dolor de cadera cuya edad media fue de 34 años más o menos 10 del déficit estándar. En los maniquíes el sesgo de T1 en la recuperación de inversión del 2D fue menor que la usada justamente en la resonancia magnética de doble ecodegradiente rápido y la desviación encontrada en la resonancia magnética para esta no se correlacionó con el aumento de la desviación utilizada cuando se aplicaron en la bobina B1. Los voluntarios sanos, la diferencia del T1 en relación al cartílago regional fueron de 109 milisegundos más o menos 113 y se observó para la técnica del doble ángulo de giro en la técnica 3D y la participación de los pacientes con dolores de cadera con el sesgo de T1 medio cuya aplicación tuvo la resonancia magnética de doble ecodegradiente rápido la recuperación de inversión fue menos 23 milisegundos más o menos 31 Brevemente vemos cuáles han sido los protocolos usados en cada una de las secuencias se han tomado diferentes tipos de técnicas que por ahí habían sido usados previamente para el estudio de por ejemplo el sistema nervioso han sido los que han llevado a cabo digamos la aplicación de esta parte de la articulación todas las imágenes fueron adquiridas por un escáner de 3.0 Tesla como habíamos dicho el modelo es el Magnetons Kira de Siemens con los parámetros de secuencia están allí todos resumidos como al principio les había mostrado están todos a disposición en la página de RSNA los resultados que fueron arrojando tienen que ver en primera instancia con el análisis del fantoma el cual nos muestra los mapas de T1 en los maniquíes de 11 compartimentos con diferentes concentraciones en el gadolinio tiene el mapa T1 en la técnica de recuperación de inversión bidimensional el cual sirvió como referencia con un mapeo T1 el método tridimensional con doble ángulo de giro y el tercer ejemplo es el de la magnetización en 3D preparada con doble eco de gradiente rápido el cual muestra la técnica a implementar de izquierda a derecha cada uno de ellos para el grupo de población y voluntarios la secuencia en las imágenes estamos viendo puntualmente de un paciente sano de 25 años el cual fue sometido a un mapeo T1 sin contraste sin mostrar áreas de realza en la cadera en los cuales se forman justamente vemos cómo se han reformado la imagen en el aspecto radial a partir de dos resonancias magnéticas usadas perdón el doble espinico de conformación tridimensional con un tiempo de inversión que va entre los 700 y los 2200 milisegundos y siempre ubicados en la región de interés las imágenes radiales se alinean con el cuello femoral para obtener las secciones perpendiculares a través de la articulación de la cadera y el trocánter mayor siempre teniendo como punto guía o de reparo anatómico vemos las diferentes porciones a tener en cuenta que se colocan en las regiones de interés sobre el cartílago anterior el cartílago posterior los músculos periarticulares y la imagen de la derecha lo que nos muestra es precisamente el cálculo de desviación de B1 en los cuales se basaron en dos pasos en primer lugar la región de interés para la medición de la precisión media del ángulo de inclinación relativa en los cuales se coloca sobre la sección central de la cadera es lo que vemos en la imagen de la derecha bueno, esto se realiza utilizando la imagen del ángulo femorocetabular inferior y en segundo lugar lo que vemos es el cálculo de la desviación en el cual ese cálculo resulta de la precisión de el ángulo femorocetabular relativo medido con un digamos con la medida óptima el cual se establece como el 100% y la diferencia del total que en este caso va a ser del 26,1% nos da que presenta una medición aproximada de 73,9% ¿sí? que eso es lo que lo que correspondería siendo su desvío estándar la diferencia del 100% que es de 26,1% y en cuanto a los pacientes con dolor de cadera lo que nos muestra puntualmente en este en estas imágenes pertenece a una paciente de 37 años con dolor de cadera sometida a una artografía indirecta de cadera por resonancia ¿sí? en las cuales las imágenes fueron adquiridas por recuperación de inversión de tipo bidimensional y oblicuadas ¿sí? se identificaron las secciones correspondientes de resonancia magnética con doble fast eco de gradiente ¿sí? preparadas para una magnetización tridimensional con tiempos de inversión que fueron entre los 400 y los 2500 milisegundos ¿sí? en las regiones de interés se dividieron en dos partes del mismo tamaño ¿sí? en líneas discontinuas para justamente poder diferenciar entre las regiones de interés periféricas y centrales y como resultados claves lo que arroja puntualmente el trabajo es que en los fantomas los mapas de cartílago de la cadera obtenidos con la resonancia magnética de doble eco de gradiente rápido preparada para magnetizaciones sensibles a lo que son las B1 mostraron un menos desviación aproximadamente 3 milisegundos más menos 11 ¿sí? en un T1 en donde la referencia de recuperación de inversión bidimensional en comparación con la adquisición de lo que es tradicionalmente se hacía que es la de doble ángulo de giro ¿sí? en cuanto a los voluntarios sanos no se observaron variaciones en los tiempos de relajación para el estudio del cartílago a nivel T1 en el campo de visión para resonancias magnéticas tridimensionales usando el doble eco de gradiente rápido ¿sí? y en los participantes con dolor de cadera el tiempo de relajación T1 evaluado en 3D justamente con la resonancia magnética de doble eco de gradiente nos muestra una subestimación media-pequeña y poco probable de importancia clínica que tiene que ver con los menos 23 a más menos 31 milisegundos es la referencia de recuperación de inversión 2D eso sería todo chicos muchas gracias gracias gracias